Bueno, sin más, voy a ir presentando realmente a nuestra primera ponente, que va a desarrollarse bajo el rubro de la medicina asertiva ante la dispraxis. La doctora María Cristina Caballero Velarde es médico cirujano con especialidades en pediatría intensiva pediátrica por la UNAM, maestría en bioética por la Universidad Panamericana, presidente de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, miembro numerario de la Academia Mexicana de Pediatría, presidente de los comités de ética e investigación y del Comité Hospitalario de Bioética del Hospital Ángeles Metropolitano, miembro externo del Comité de Ética en Investigación del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, médico pediatra intensivista en el Hospital Ángeles Metropolitano, miembro fundador de la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva Pediatría y del Consejo de Certificación correspondiente, profesor de posgrado y sinodal de exámenes profesionales de la UNAM, profesor investigador asociado del núcleo básico de la maestría en bioética de la Universidad Panamericana, profesor titular del curso Tópicos Selectos de Bioética de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, avalado el posgrado por la UNAM, profesor titular del segundo curso de ética hospitalaria del Hospital Ángeles Metropolitano, también avalado por la UNAM, y bueno, tiene un currículo muy extenso y sin más, pues será muy grato escucharla con esta ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Herrera Fragoso, por la presentación. Hemos compartido en ocasiones anteriores este tipo de sesión conjunta, y la verdad que es con un enorme gusto y una satisfacción y de verdad un orgullo poder compartir con ustedes un tema como el que ahora nos ocupa. Sabemos tal vez que en la época en que nos ha tocado vivir, este punto tan importante, esta medicina asertiva, el tratar de orientarnos y evitar las posibles confusiones que vienen por diferentes puntos de vista, nos ayudaría enormemente, no importa la especialidad que cada uno profesemos. Abordaremos en forma breve, sin duda, conceptos de introducción, los conceptos mismos de lo que pretendemos dejar el mensaje, las expectativas, la incorporación de aspectos bioéticos, los derechos y deberes que involucran el acto médico, y también, desde luego, el profesionalismo médico. A manera de introducción, mencionamos que las interacciones son una condición esencial para la sobrevivencia del ser humano, para la dinámica de reciprocidades, sin duda, es la base de un constructo social. Pero, sin embargo, el mal de nuestro tiempo, esta práctica de la medicina defensiva, que en muchas ocasiones nos orienta y nos señala este rumbo, es una actitud que, definitivamente, ha mostrado ser inapropiada, es costosa y también es poco ética. La medicina defensiva hace mucho más grande la distancia entre el médico y sus pacientes. Se considera a la medicina defensiva una forma no ética del ejercicio mismo profesional desde el momento en que el acto médico deja de tener por objetivo central al paciente. Y entonces vamos a buscar beneficio preguntándonos ¿para quién? Si no es para el paciente, ¿para dónde se dirige el sentido del beneficio? Tampoco será éticamente admisible si se analiza desde la perspectiva de la salud pública, ya que agrega enormes costos al sistema de salud, sin ninguna justificación ni beneficio para los pacientes. En estas dos casuísticas que mostramos, es un porcentaje importante de médicos que se desarrollan bajo estas prácticas defensivas. ¿Qué es lo que nos caracteriza en la época que nos toca ahora, en los que hemos vivido un antes y un después en el ejercicio de la medicina? Esta época postmoderna tiene muchas particularidades que están inmersas en lo que ahora nos ocupa, tales como la participación social, que cada vez sin duda es mayor. Las personas y el gobierno mismo instan a todos a ser más cuidadosos en el sentido de nuestra salud. Y en todo esto se vuelve también más necesario en el ámbito, sobre todo de la profesión médica y de toda la interdisciplinaridad que conlleva los aspectos bioéticos. Cada vez se busca más, se clama, están presentes desde una educación básica y es porque responden a una necesidad real. Este sentido de autonomía que desde luego es necesario ejercerlo en un sentido completo de libertad, pero también de responsabilidad, de un compromiso de asumir las decisiones que se toman. Eso ahora es un punto donde ha cambiado esta relación médico-paciente. El consentimiento bajo previa información, que sin duda no es solamente el documento que se debe de firmar, sino es todo un proceso de acompañamiento durante esta relación que se puede tener con el servicio sanitario y el paciente. Termina con un acto de firma, pero es la comprensión para que el paciente pueda tomar la mejor decisión con una orientación de supuestamente personas que buscan su beneficio y que tienen el conocimiento para hacerlo. Estos cambios mediáticos en la atención médica, sabemos los que seguimos en el ejercicio profesional, que han cambiado importantemente. Nuestro mismo entorno tiene una complejidad, donde ahora necesariamente es legal también la visión y desde luego es ética. Estos cambios en este entorno son a nivel social, los cambios culturales, ideológicos, tecnológicos y económicos, no podemos mencionarlos más profundamente, pero a nivel profesional ya decíamos este cambio trascendental que pienso en lo personal que es para mejorar, porque somos a un nivel de dos seres humanos buscando el mayor beneficio para aquel que lo necesita, con ese sentido de alteridad y considerando la vulnerabilidad del paciente. Existen los terceros pagadores, que sabemos que ahora en todo trato hacia nosotros están presentes. Este temor que se ha demostrado en estadística sigue prevaleciendo en gran porcentaje de los médicos, la confusión y el síndrome de burnout, que es el desgaste emocional que todo esto puede conllevar. Los servicios por su parte tienen una deficiencia en infraestructura y en capacitación con la escasez misma de recursos. Nos encontramos entonces en un escenario con esta sofisticación creciente que a veces en ocasiones pone una barrera tecnológica entre el médico y el paciente y provoca una insatisfacción entre los usuarios de los servicios de salud y se dice, se argumenta incluso, que esto va de la mano con una declinación de los valores éticos profesionales y un severo enjuiciamiento de la profesión médica por parte de la opinión pública. Pareciera entonces que ha crecido esta fe en la medicina, pero ha disminuido la fe en la capacidad de los médicos para cuidar de los pacientes. Un cambio importante dentro de este escenario es que a eso que antes se constituía el actuar de la medicina basada en un saber y en ocasiones muchas de ellas en un poder, ahora se agrega el deber. Es un deber, sin duda, que invita a una reflexión y que admite una regulación deontológica. Se reclama un enfoque integral de la persona como paciente y pareciera que no, pero todos hemos tenido la oportunidad de mirar hacia los servicios sanitarios y parece que nos dicen esto, dime qué servicio sanitario tienes y te diré a qué grado de desarrollo perteneces. ¿Qué nos da por resultado? Por una parte, el médico encuentra cada vez más difícil satisfacer sus responsabilidades con los pacientes y la sociedad, pero se tiene el deber, el deber también de esos esfuerzos colectivos por mejorar el sistema de salud para el bienestar de la sociedad, así como una especial dedicación al bienestar del mismo paciente. El acto médico brinda como resultado una medicina asertiva entonces, una buena comunicación, la sujeción al acto médico a la Lex Artis, que no son más que los fundamentos, las normas estructuradas del actuar médico, el respeto a los derechos del paciente y también el respeto a los derechos de los médicos. Dentro de este profesionalismo enmarcado en este nuevo milenio, enuncia como principios fundamentales diez que están en esta cita y de los cuales sintetizo competencia, honestidad, confidencialidad, distribución justa de esos recursos sanitarios que de por sí son escasos en nuestro país, el compromiso para mejorar la calidad de la atención, la seguridad del paciente y el mantenimiento de unas buenas relaciones. Dentro de ese deseo de cubrir esas expectativas del paciente encontramos un eje central. Se encuentra la reflexión ética como base de esto, el conocimiento sin duda, la alteridad, que como dice abajo, es una responsabilidad que va más allá de lo que yo hago. Es un compartir responsabilidades. Esto va a dimensionar el acto así, con esa dimensión moral que conlleva y buscando siempre el beneficio mayor. Sin embargo, en ocasiones el acto médico confronta la posición jurídica y un ejemplo de ello que comúnmente se piensa como un mito es que casi el 90% de los reclamos por mala praxis no hay una responsabilidad de los médicos ni de las instituciones. Y entonces es cuando nos podemos preguntar si esto nos llega a suceder, ¿estaremos ante un litigio indebido? ¿Si tenemos un error de sitio quirúrgico? ¿Si dejamos un material extraño? ¿Si provocamos un daño cerebral post-anestesia? ¿Si tenemos un error en el diagnóstico y esto nos va a llevar a un error sin duda en el tratamiento? ¿Si tenemos el mal manejo de un trabajo de parto? En fin. Eso está contemplado en nuestro Código Penal del Distrito Federal, incluso catalogados con el tipo de delitos. Cada uno tiene aquí su artículo que le corresponde, desde infringir esas lesiones hasta involucrarse en un homicidio culposo, la responsabilidad profesional, la negación del servicio, el detener un requerimiento arbitrario de la contraprestación, es detener a nuestro paciente porque tiene X o tal deuda hacia la institución, hacia nosotros mismos, eso no. El suministro de medicamentos nocivos, cuando se pierde esa proporcionalidad terapéutica, que es un punto fundamental de cuidar siempre. cuando se usurpa la profesión, que ahora incluso se queda visualizada bajo el contexto de ir incluso y revisar toda su materia curricular para saber si el médico que está siendo acusado de algo fue capaz y recibió ese entrenamiento durante su especialidad, si no se considera verdaderamente una usurpación de la profesión. Dentro de este marco es necesario saber administrar los riesgos y si en muchas ocasiones hacemos el riesgo porque tememos ser demandados como era el abordaje que antes teníamos tradicional, que se basaba en la relación médico-paciente, en la historia clínica, importante siempre, en el consentimiento informado, un manejo de incidentes, pero en el ocultamiento de errores. Sin embargo, ahora todo nos lleva al riesgo de dañar a los pacientes, evitar, eso es lo importante, el eje hacia el daño a los pacientes con esta nueva visión que incluye sin duda el abordaje tradicional, pero más la seguridad del paciente, que en muchos aspectos ha avanzado enormemente, un cambio trascendental a la seguridad que forma parte del mismo cuidado del paciente. Factores humanos, la comunicación, estas barreras defensivas, tratar de evitarlas y sobre todo hacer un análisis de los errores que nos invite a la prevención futura. La principal causa de los errores médicos y de las demandas por mala práctica siempre han sido ahora, desde un tiempo para acá, como lo veremos, los cortos circuitos en la comunicación. Esto es provocando una relación médico-paciente inadecuada y, por ejemplo, la Joint Commission lo tiene también ahora en el 2013, pero lo menciona desde el 2010, como uno de los principales motivos de causas y de efectos secundarios y sobre todo riesgos para avanzar en un problema o en un juicio. El Royal College, que abarca médicos, incluso ya cirujanos y con más de 80 especialidades en Canadá, nos aborda estas seis competencias donde se enmarca la atención a los pacientes, estos conocimientos médicos fundamentales, tal vez sea el primer problema ético, no ser capaz para lo que uno esté ejerciendo, aprendizaje basado en la práctica, no solo en la experiencia de alguien como antes, las habilidades interpersonales y de comunicación, el profesionalismo y la práctica basada en esos sistemas. Esa medicina sin duda basada en evidencias, la cual es real y no volveríamos a lo que muchas veces era bueno, pero desde luego no ideal, esa medicina basada en experiencia personal de alguien. Entonces, hacemos un énfasis en ese punto que ha sido el básico en los conflictos de la comunicación, enfocando que no solo es hacia el paciente y la familia esta relación ideal, también lo es entre profesionales, también. Es indispensable porque muchas veces un problema inicial lo ocasiona, tristemente diría yo, un colega o un compañero. y también con ese personal administrativo que definitivamente comparte con nosotros ese día a día. La relación médico-paciente es un vínculo que requiere de este compromiso, entonces, en un marco de libertad, de voluntad y capacidad para la toma de decisiones. Lo que yo les decía, este compromiso asumido para las consecuencias de nuestras decisiones. Se basa en la información clara, veraz y oportuna en el ámbito de respeto y honestidad y que debe de generar sin duda confianza. Un médico que está ocupado en lograr el mayor beneficio para el paciente entendiendo los límites de la tecnología y respetando la autonomía no debe estar a la defensiva. ¿Qué hacer entonces entre esa medicina defensiva en contra de una medicina asertiva? ¿Necesario mantener esta educación continua que permita tener los conocimientos suficientes para actuar con seguridad sin temor a un resultado inesperado? ¿Respetar estos derechos de los pacientes, exigir que se respeten sus derechos como médicos y mantener una adecuada relación médico-paciente a través de la comunicación asertiva? Estarán en juego en esa mesa ambas dignidades, la dignidad del paciente y la dignidad del médico y es ambas con ese respeto. He puesto aquí que la responsabilidad es un componente esencial que elimine el temor. No tenemos por qué estar a la defensiva si hemos actuado con estos parámetros que marcan aquí desde el conocimiento hasta nuestra buena relación actuando con la responsabilidad y buscando el beneficio mayor del paciente. Este avance científico que necesariamente debe de buscar también un equilibrio ético requiere entonces de la promoción de un genuino profesionalismo basado en el cuidado esmerado de la salud del paciente y el compromiso de defender los valores y los principios bioéticos. Parece resaltarnos aquí que urge devolver los valores éticos al centro del escenario. No veríamos una forma diferente o adecuada que no fuese esta. Con esto agradezco profundamente su atención. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.